Abro mi cuaderno y desato el apocalipsis Lo acaricio con el boli y entro en fase de mitosis Pasando las páginas voy saciando mi crisis Y no detengo el proceso hasta que no revivo el fósil La idiosincracia del bulto es la idioticracia Algún estulto intenta defender su punto con falacias Dejo que esas carcasas vacías se rían De una broma a la que llevo 10 años buscando la gracia Y no hay manera loco, por eso madera toco Seguiré aquí incluso si veo que en la nevera hay poco Que el que se pega el moco, después se queda roto Pobre Parguela, todavía cree que le esperan focos Estoy fuera del campo y marco canasta Que sería del alce si un día suba hasta sus astas La hormiga trabaja más que la cigarra Aunque ambas vidas se desgarran Si alguien grande las aplasta Y si soy sincero, no soy sincero Cuidado por fuera, quemado en el fondo como un cenicero Estoy condicionado, ya nunca hago lo que quiero Y es que si aún no saqué discos por piedad a esos raperos Yo no tengo el palacio mental de Sherlock Tengo una prisión con Moriarty gritando dentro Pongo tanta pasión al sentimiento que cada composición es una operación a corazón abierto El sastre que hizo tu máscara es otro desastre Vi mejores actores con guiones made in Jagermeister A ellas las violan, las matan y cosifican Y tú mientras te llorica por la nueva de Ghostbusters El pastel se huele desde hace ya una semana y no me jodas Que apresta más quemado que esas modas Que controlan lo que dices, lo que haces a cada hora El odio que propagas y tus trolas cuando te interrogan Me dais una mezcla tremenda de asco y de pena Mi estilo es Judas haciéndose un simpa en la última cena No recomiendo escuchar seguidos varios de mis temas Porque mi canto es tan puro que hipnotiza a las sirenas Las penas se gangrenan si no las dejas caer Por tus lagrimales, lagrimales hace oscurecer Somos animales y animales van a entorpecer La senda que me propuse recorrer Dios y Lucifer querían hacer fiesta en un apartamento Pero es muy caro encontrar alquiler en el centro Muy amablemente yo les dejé mi cerebro Me armaron un estropicio y se fueron sin recogerlo Verlo para creerlo, sentirlo para escribirlo Llorarlo hasta que abrazarlo pase de castigo alivio Desnudando el alma hasta exponer cada resquicio Porque detrás de un gran hombre siempre hay un iluso niño Mi cariño solo lo dedico al fuego que compongo Y por apego a mis trastornos, a mi ego y a este horno Que guardo dentro del cráneo hasta que su explosión indómita Saque mis ojos de sus órbitas y entren en órbita Tengo el orgullo tan derecho que hasta aprende leyes Otro bufón insatisfecho que no entiende reyes La llama en mis palabras es valiria y prende muelles Rapeando tengo más tablas que Dimitri Mendeleev Rimo y hago magia negra, mil conjuros píricos Este mundo no me alegra, es oscuro y satírico Si enfrento a esos rappers los dejo tan consumidos Que es como que haya un vampiro frente a diez mil hemofílicos Desde hace tiempo la vida pa' mi es un chiste Capto lo dulce en lo amargo y lo feliz que hay en lo triste Descarta esas apariencias que creíste Que hay palomas devorando cuerpos muertos y buitres tenando al piste Si el río suena es que agua lleva y tanto estruendo Me hace pensar que se ha desbordado hace mucho tiempo Yo soy el minuendo que abandono al sustraendo Y ahora vaga buscando el nombre del viento La fuente de la juventud es un cuento Confórmate con Vichy Yo reviento el tempo aunque no esté vistiendo Gucci No estás al nivel, lo siento y lo lamento, arrivederci Mi arte es tan perfecto como la espiral de Fibonacci